Bueno, Claudia, la verdad es que sí, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Sí, yo estoy muy, muy contenta de que Lina nos haya contactado, de Leopard Vlog, nos haya, bueno, invitado a invitarte aquí. Así que gracias Lina, gracias Leopard Vlog y ojalá que esto sea el comienzo de más colaboración en el futuro. ¿No? Sos escritora y como escritora has escrito varias novelas, La Viuda de los Jueves es solo una de ellas. Has escrito Tuya, Las Grietas de Jara, tu última novela se llama Betty Boo. Pero también has escrito literatura para niños, por ejemplo, Un ladrón entre nosotros, que la estoy leyendo ahora con mi hija. Has escrito teatro, has escrito guiones de televisión. Y además sos periodista y encima sos contadora. Y a mí me llamó tanto la atención esto de que eras contadora, porque la primera vez que lo leí, que vos decías que habías sido contadora y después te hiciste escritora, y yo decía, ¿cómo qué diferencia hará entre contadora de cuentos y escritora? Claro, y después entendí que no, que habías sido contadora, o sea, contadora de números. Contadora pública nacional. Así que no podía salirme yo del contexto de lo literario. Y bueno, eso es un poco donde empieza la historia, ¿no? Que eras contadora y después te hiciste escritora. ¿Y cómo fue eso? Bueno, en realidad, si hablo muy ligero me dicen, porque yo hablo muy ligero, entonces capaz que... En realidad yo siempre escribí, desde muy chica, desde que sé escribir, escribí. Hay algunos escritores que reconocen que empezaron a ser escritores a partir de leer determinada novela. En realidad yo creo que para algunos otros la escritura es ontológica. Uno ya nace con el deseo de escribir y la forma más sencilla de expresarte es a través de la palabra escrita. Entonces lo que haces después con la lectura es un camino desesperado por encontrar lecturas que te ayuden a escribir mejor, a convertirte en escritor, porque sin leer nadie puede ser escritor, ¿no? Pero digamos que desde que sé escribir, escribo, siempre escribí. Pero en mi familia no había nadie relacionado con el arte ni con la escritura. Entonces no estaba dentro de mi imaginario que yo podía ser escritora. Era como que tenía que estudiar algo y a su vez, si quería, seguía escribiendo. Cuando yo terminé la secundaria, que es cuando hay que elegir una carrera, yo quería estudiar Sociología. Que quizás, digamos, en las cosas que escribo, en las Vidas de los Jueves y en otras novelas, hay una mirada sociológica o el punto de vista del narrador muchas veces tiene una mirada sociológica. Pero ese año que yo quería estudiar Sociología, la dictadura militar en la Argentina cerró la carrera de Sociología y cerró varias otras carreras humanísticas. Entonces había que elegir entre lo que había. La matemática también me gusta. Mi papá y mi mamá, los dos, habían empezado a estudiar Ciencias Económicas y dejaron. Entonces, bueno, mi hermano y yo, los dos, somos contadores. Entonces, ustedes saben que en la Argentina todo el mundo se psicoanaliza y todos tenemos esos problemas que vamos a cumplir el deseo de los padres y todo eso. Entonces, estudié Ciencias Económicas porque, bueno, era una carrera que me permitía trabajar, etc. Y trabajé muchos años y ahí viene el cuento que decía él, que yo trabajé muchos años. Trabajé en una empresa de auditoría muy grande, se llamaba Arthur Andersen, que hace unos años quebró cuando cayó la Enron en Estados Unidos, que es una de esas grandes como Pricewaterhouse o alguna de esas. Y trabajaba muchas horas por día y mucho tiempo y mucha dedicación a eso. Y la verdad que no la pasaba bien. En algún reportaje dije que subía el ascensor llorando y cuando me bajaba dejaba de llorar. Y me escribió una vez un socio del estudio para decirme, si alguna vez te hice llorar te pido disculpas. Pero no es que lloraba por alguien en especial, lloraba porque no tenía ganas de trabajar tantas horas en una cosa que no me interesaba. Entonces, un día yo estaba yendo a hacer un inventario, que el inventario es uno de los métodos que se usan para contar los elementos que hay en una empresa y luego poner en el balance cuánto hay. Entonces iba a San Pablo, que es una ciudad en Brasil, que es una ciudad gigante, pero gigante. Es una ciudad en la cual si uno quiere ir al aeropuerto, tenés que salir cuatro horas antes de donde esté porque no llega. Y muy inhóspita y muy, digamos, que uno sale a la calle y se siente como aturdido. O sea, no es una ciudad acogedora, excepto para cuando vos vivís ahí y ya conocés o tenés amigos que siempre hay lugares preciosos en todas las ciudades. Entonces iba a San Pablo a contar tornillos y tuercas para un inventario. Iba viajando en el avión y llevaba un diario que se llama Ámbito Financiero, que es el diario que leen los contadores. O sea, que era todo horrible, iba con mucha depresión viajando en el avión y veo un recuadro así muy chiquitito que dice Editorial Tusquet, concurso de novela. Era lo único que decía y daba una dirección. Yo dije, bueno, cuando vuelvo a Buenos Aires me pido una licencia, escribo una novela para este concurso porque si no me va a explotar la cabeza. Entonces volví a Buenos Aires, la dirección no me quedaba, sabía que era bastante complicado llegar. Entonces me pedí la licencia, empecé a escribir la novela cuando fui a pedir las bases de la novela, de Tusquet, del concurso. Era un concurso que hizo muchísimos años Tusquet que se llama La sonrisa vertical, que es de literatura erótica. Entonces no solamente tenía que escribir una novela, sino que además tenía que ser literatura erótica. Entonces ahí empecé a ver qué le ponía a la novela para llevarla para el lado. Bueno, la cuestión es que escribí esa novela erótica y la mandé al concurso este de Tusquet y quedé entre los 10 finalistas. No gané, pero quedé entre los 10 finalistas, entre como 200 participantes. Entonces ese fue como el primer espejo, ¿no? Esa cosa que uno generalmente necesita en cosas como son la escritura, que necesitas que alguien lea lo que escribís y te diga si eso que lees vale la pena, que escribís vale la pena, no vale la pena. Ese fue el primer espejo que me devolvió como la posibilidad de, bueno, si yo me dedico a esto, le pongo energía, le pongo trabajo, etc., a lo mejor logro algo, ¿no? Y eso fue a los 28 años más o menos. Qué bien. ¿Y entonces dejaste la contaduría? No, no. Digamos, hay mucha gente que, por ejemplo, como yo empecé a ser conocida con el premio Clarín, dicen, ay, escribí una novela, se ganó el premio y dejó todo, y como si fuera muy, es una visión un poco romántica, porque uno tiene que pagar el alquiler, pagar la luz, comprar la comida, o sea. Entonces, la verdad es que yo cuando me decidí que lo que quería hacer eso, empecé a buscar trabajos que me acercaran más a la escritura. Entonces, empecé a trabajar como redactora en una editorial de revistas. No ganaba tanto como contadora, pero ganaba un sueldo que me permitía subsistir. Después empecé a estudiar guión de televisión, que por lo menos en la Argentina es una de las posibilidades de trabajo para los escritores, que da un dinero razonable para vivir, aunque da un dinero razonable para vivir, pero no da estabilidad, porque uno escribe un programa para televisión y el año siguiente a lo mejor no te llama nadie y estás de nuevo sin trabajo. Entonces, también hay una cuestión ahí un poco angustiante para los que se dedican solo a eso. Entonces, fui buscando distintos trabajos que me sacaran un poco del ambiente ese tan empresarial donde yo estaba y que me llevaran más cerca de la escritura. Igual le seguí dedicando el tiempo extra a la escritura porque uno tiene que trabajar. Hasta que después, cuando gané este premio, me pude dedicar más a la literatura y hacer más esporádicamente las otras cosas. ¿Y cuándo empezaste a presentarte como, hola, Claudia Piñeiro, escritora? En general nunca digo. Digo Claudia Piñeiro y nada más. Bueno, pero dentro tuyo, a sentir, bueno, ahora soy una escritora, porque claro, en algún momento uno empieza a identificarse con... Sí, nosotros con una amiga que es escritora decimos que sos escritora cuando empezás a ir a los hoteles y pones en profesión escritora. ¿Viste cómo te tenés que registrar? Pero no es fácil porque es una pregunta bastante difícil porque sos escritor cuando empezás a publicar, cuando te empiezan a conocer. O sea, es bastante difícil determinarlo, ¿no? Pero yo creo que yo antes de las vidas del juez tenía publicado Tuya, que para muchos fue posterior porque salió en Alfaguara, que es la editorial que más me publica, digamos, donde tengo toda la obra. Pero antes había salido en una editorial más pequeña. Y yo ya tenía un libro publicado, ya más o menos había hecho un recorrido y sin embargo me costaba decir. Yo creo que cuando los demás te empiezan a reconocer como escritora, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Yo con las vidas del juez gané un premio que es muy mediático en la Argentina. Mediático quiere decir que sale en la televisión, en los diarios, entonces la gente te conoce la cara, cosa que no siempre sucede con los escritores. Porque ahora sí, pero hace unos años, digamos, a veces uno leía a escritores que no sabía muy bien si se los cruzaba por las calles, no los reconoce, ¿no? Pero con este, como el premio lo da, además de una editorial, lo da un diario que tiene mucha tirada en la Argentina y tiene canales de televisión. Entonces apareces en todos lados y la gente te empieza a reconocer y te pasan cosas como, por ejemplo, que te llaman para felicitarte. Te felicito saliste en la televisión. O sea, no te felicito ni porque escribiste un libro ni porque ganaste un premio. Te felicito porque saliste en la televisión. Bueno, y entonces ahí empezaron a pasar cosas, como por ejemplo, no sé, un día íbamos al cine con mi hija y en el lugar donde estaba el cine, al lado hay un shopping, que hay una librería muy importante, y habían hecho como la tapa de las vidas de los jueves en Argentina es verde. Habían hecho un pino de Navidad con el árbol y habían puesto de estrella del pino de Navidad mi cara. Y nosotras íbamos así caminando. Cuando vimos eso, hicimos, pegamos media vuelta las dos y nos fuimos. Porque era una cosa horrible esa. Y después, por ejemplo, otra anécdota de esa época es que, no sé si acá pasa, ¿no? Pero allá, por ejemplo, vos te vas a probar ropa a un shopping y entonces hay muchos probadores juntos. Entonces vos si te queda mal la camisa que te estás probando, salís y le decís a la vendedora que te traiga otras. Entonces yo salgo del probador y otra señora, entonces estábamos las dos en ropa interior. Y la señora me dice, ay, vos escribiste la vida de los jueves. Y se me pone a charlar. Y yo decía, ¿qué hago? Yo charlando en ropa interior con esta señora. Pero bueno, esas cosas pasaban. Ahí ya tenía que reconocer que era yo. Ahí ya eras escritora. No te podías esconder. ¿Cómo son tus rutinas de escritora? ¿Tenés rutinas para escribir? Primero que, digamos, yo durante mucha parte de mi producción tenía hijos chicos. Yo tengo tres hijos que ahora tienen 18, 16 y 14 años. Pero durante mucha parte de mi producción eran chicos y chicos, ¿no? Entonces yo estaba muy ordenada porque empezaba a escribir cuando ellos iban al colegio y dejaba de escribir en principio cuando ellos volvían del colegio. Entonces esas horas eran las que yo usaba básicamente para escribir. Ahora que ya son más grandes y muchas bolillas no me dan. O sea, que ellos vuelven del colegio y hacen su vida y demás. Además, se me desordenó un poco. Puedo escribir en cualquier momento. El puedo escribir en cualquier momento hace que no tenés como esa presión que antes tenía que tenía que escribir de 8 de la mañana a 5 de la tarde y nada más. Entonces, bueno, escribo cuando me parece. Pero yo creo que me doy cuenta por conversar con otros colegas que soy muy trabajadora. O sea, yo este año, por ejemplo, viajé muchísimo y me preguntan ¿pero entonces no escribiste? No, sí escribí una novela. O sea, se ve que la gente trabaja menos. No sé cómo es la cosa. Pero bueno, soy bastante obsesiva. Entonces escribo bastante por día y también corrijo muchas veces. O sea, no espero tener terminado una novela para corregirla, sino que... porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo uno puede escribir todos los días si a lo mejor no tiene la inspiración? Yo en la inspiración creo menos que en el trabajo. O sea, yo creo que uno se sienta y trabaja y a veces vienen momentos de inspiración que hacen que esos momentos son especiales o la inspiración puede estar en la gestación de la novela. Pero hay mucha parte de escribir una novela que es trabajo, ¿no? Sentarse, probar, reescribir, volver a probar. Entonces, mientras yo estoy escribiendo, vuelvo al primer capítulo muchas veces. Por una cuestión de corrección, pero además por una cuestión de conservar el tono de la novela. Porque a veces, justamente por los viajes o porque uno corta por algo, qué sé yo, si no volvés al principio le perdés el tono, ¿no? Entonces me parece que eso ayuda a mantener ese tono constante. ¿Cómo... de dónde sacás las ideas? ¿Dónde te viene? ¿Dónde sacás las ideas para tus novelas? Por eso son muchas cosas, muchas formas diferentes. Sí, pero yo lo que reconozco es que las semillas siempre son imágenes. Porque hay escritores que hablan de palabras o de ideas. A mí la idea es lo que menos me gusta, porque la idea es una cosa muy abstracta para una novela. Una novela, para mí, es una historia y un manejo del lenguaje para contar esa historia. La idea, voy a hablar de tal cosa, es como demasiado abstracta. En cambio, cuando tengo una imagen, en esa imagen hay personajes, en esa imagen hay una situación, hay como una primera escena. Yo dejo esa imagen que se me acere en la cabeza un tiempo, a veces un mes, dos meses, hasta que los personajes empiezan a moverse y demás. Y recién ahí empiezo a escribir. Cuando empiezo a escribir, yo creo que sé cómo va a terminar, pero muchas veces sucede que en el transcurso de la novela uno empieza a tomar determinadas decisiones que hacen que luego ese final no es el adecuado. A mí me parece que la novela es básicamente el desarrollo de los personajes y las tramas que uno le pone a la novela son para ver quiénes son esos personajes. Cuando uno quiere describir un personaje, no importa si es rubio, si es alto, si es bajo, sino qué decisiones toma en situaciones límites. Y las decisiones se las va poniendo en el camino la narración. Entonces, es la manera de ir encontrando a los personajes. Por ejemplo, en las vidas de los jueves, si querés, te cuento cuál fue la imagen disparadora. Yo estaba, digamos, nosotros habíamos pasado en la Argentina por la crisis del 2001, que fue una crisis muy profunda, parecida a la que hoy tiene España o Grecia o lo que sea, solo que nosotros sí dimos default. Y bueno, lo que yo iba a contar había transcurrido en los años anteriores, o sea, cómo determinada clase social llegó a esa crisis, parecía como sin darse cuenta y demás. Y la imagen disparadora había sido un cuento de Chiver, un cuento llamado El nadador, que es una película con Barlan Caster, que era el protagonista, que transcurre en la época de los 50 en un lugar parecido a lo que puede ser una comunidad cerrada como esta, pero de Estados Unidos. Y este nadador había descubierto que podía recorrer todo el lugar nadando de piscina en piscina. Él se tiraba a una piscina, la nadaba, pasaba a la casa vecina. Entonces eso ya habla de un lugar, un lugar donde todas las casas tienen piscina y uno puede, en vez de ir trotando, ir nadando por todo el barrio. Y él estaba en una crisis personal porque había perdido su trabajo, había perdido su trabajo y se estaba divorciando, tenía que entregar esa casa donde vivía. Y desde las piscinas miraba las casas de los amigos, donde él había estado con su familia, etc. Y añoraba eso que él había tenido y había perdido. Entonces yo pensé, ¿qué pasa si yo traslado a este personaje de Chiver a la Argentina de los 90? Que era esta Argentina anterior a esa crisis. Y la imagen que aparecía es que el nadador de Chiver aparecía ahogado en una piscina. Entonces yo dejé ese cuerpo ahí flotando en una piscina un tiempo y aparecieron dos cuerpos más. Entonces después lo que tenía que hacer era entender qué había pasado antes para que aparecieran esos tres cuerpos flotando en esa... Esa fue la imagen disparadora. Bueno, qué bien, qué interesante, ¿no? Ese trabajo a partir de las imágenes. Una vez participé de un, justamente, taller literario y trabajamos también a partir de imágenes. Y bueno, en la película de La viuda de los jueves, que la vi hace muy poquito, porque iba a conversar con vos y me dio curiosidad, empieza con estas imágenes. Entonces, de alguna forma, quizás, no sé, el director agarró esa idea porque... Sí, creo que sí, que él tomó... Y además le da mucho tiempo a esa imagen, ¿viste? Es casi excesivo, ¿no? Porque todos los títulos... Una película también introduce mucho a través de la imagen y del sonido. Y él le da, a ese momento, los cuerpos flotando muchísima intensidad todo el tiempo de los títulos y con una música muy tensa, ¿no? Entonces ya la coloca en un lugar más dramática la película que la novela incluso, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero quedándonos un poquito con lo de la literatura y todos estos temas tan interesantes, leí en una crónica que escribiste en la revista Amfibia, que es muy divertida, me hizo reír. En una parte decís que la gente a veces te pregunta de qué trata la novela y que no te queda otra que darla a leer, porque te parece muy poco interesante de qué trata una novela, ¿no? Y decís que es... me gustó esa frase, ¿no? Decís, no es condenarla al tema, probablemente el asunto menos interesante de la literatura. Y quizás, no sé, tiene que ver con esto que estás diciendo. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Justamente que yo por lo menos arranco con unos personajes y quiero contar su historia. Entonces en la historia de las personas no hay un tema. ¿Cuál es el tema de... si voy a contar tu historia? ¿Cuál es el tema? A mí me cuesta un poco. A mí me pasa muchas veces que yo escribo una novela, ¿no? Y para mí, si yo te tengo que contar de qué se trata, te tengo que contar toda la novela. Después pasa que esa novela va a la editorial, la editorial la corrige y hace la contratapa, que es donde ponen ellos. Entonces, esta novela se trata de tal cosa. Y yo a veces leo y digo, ah, mirá, se trata de... Qué interesante, porque yo no es que lo pensé a priori. Pero sí, sí, después, digamos, uno analiza y sí, probablemente el tema de la novela es ese, pero el tema, al momento de hacer la narración, de contar la historia, es bastante inconsciente. Me parece que no está... eso es lo que yo te digo en cuanto a la idea. Y otros a lo mejor parten del tema, les parece que un tema es interesante, inventan una historia para ese tema. A mí no me sale así. ¿Qué le recomendarías a algún joven que quiera ser escritor? Siempre recomiendo, a mí me parece muy tonto, pero la verdad es que para mí la única manera de ser escritor es leer mucho. O sea, la verdad es que me parece que no hay otra... O sea, uno puede hacer talleres de escritura creativa. No sé si acá existen los talleres de escritura creativa. En la Argentina es bastante común que los escritores, como tienen que trabajar de otra cosa, demos talleres de escritura creativa y leamos los textos de los alumnos y los corrijamos, etc. Pero básicamente uno aprende leyendo, y leyendo ya lamentablemente con un ojo muy atento a determinadas cosas. A veces mis alumnos me dicen, ay, qué lástima, porque yo ahora ya no disfruto cuando veo que hacen tal cosa, ya me da bronca, porque digo, ¿cómo este que publica tanto hace esto? Bueno, lamentablemente uno empieza a mirar el artefacto, cómo se fue armando todo con esa intención, de ver cómo yo puedo hacer esto mismo. A veces resulta que uno encuentra recursos que tienen que ver muchas veces con lo menos, digamos, no con lo menos importante, pero con lo que sostiene a la novela. Muchas veces con la estructura. Por ejemplo, la estructura de las vidas de los jueves, para mí tiene mucho que ver con muchas estructuras parecidas, pero para yo, digamos, donde la vi que dije, yo quiero hacer esta estructura, fue en El americano impasible de Graham Greene, que el americano impasible empieza con la muerte del americano, igual que esta novela que empieza con una muerte, y luego va hacia atrás para explicar qué pasó en Indochina todos esos años para terminar en ese momento con esa muerte del americano. Después, por ejemplo, hay una voz en las vidas de los jueves, que es la voz del rumor o de la primera persona del plural, que es un nosotros, que a mí me apareció leyendo Una rosa para Emily, que es un cuento de Faulkner, donde una mujer que tuvo un pasar muy, como siempre, en los cuentos del sur, que después vino la depresión, que tenía mucho dinero, vivía con su padre en una casa, y esa mujer quedó como medio solterona en esa casa, y un día aparece un viajante de comercio y se queda con ella viviendo, entonces el cuento lo cuenta el pueblo, es el rumor del pueblo sobre qué pasa con esta mujer, con el viajante de comercio, qué esconde, qué secreto tiene esa familia, pero esa primera persona del plural, que es el rumor, es una voz bastante poco veraz, lo que le dijo uno y el otro repitió, y el otro repitió, y así se va armando una historia bastante poco veraz, no es la verdad, no es un narrador en una tercera objetiva, todo lo contrario, es bien subjetiva y colectivo, y hay unas partes de la novela, yo supongo que en la traducción se debe respetar esa cosa, de que hay algunos que están contados en primera persona, otros en primero del plural y otros en tercera, que tiene que ver con esa voz, me parece que uno va tomando esas cosas, después por ejemplo, había temas muy históricos de ese momento de la Argentina, que a veces no sé si a ustedes les pasa, pero están escribiendo algo, y si tienen que poner el nombre de un ministro, es como que te baja la, es decir, tengo que poner el nombre del ministro, y además que uno piensa, bueno, tiene importancia cómo se llamaba, no encontraba cómo nombrar determinadas cosas históricas, que a mí me parecían, lo mismo se puede pensar la crisis, las crisis que hay ahora, los años anteriores pasaron un montón de cosas que probablemente anunciaban que esto iba a terminar como terminó, y uno las deja pasar, la posibilidad de escribir esto después es que uno vuelve a tomar esos hechos, y los pones ahí y vos decís, claro, cómo no iba a terminar esto como terminó, sí, en tal año pasó tal cosa, pero la novela justamente no está puesto con datos, tal ministro o tal persona o tal crimen, sino que está puesto sin los nombres, que podría ser cualquier ministro, cualquier persona, entonces me parece que fluye mejor la narración, eso también lo había visto en una novela de Eduardo Belgrano Rawson, que es un escritor argentino, lo que quiero decir es que todas estas cosas que uno dice, y cómo lo pongo, y lo pongo así, y lo pongo de esta manera, cómo lo manejo, la respuesta está en otros textos que uno va encontrando, a veces son respuestas absolutamente propias, o a lo mejor en esos textos, esos textos disparan otras cosas, pero en general es una fuente muy importante, y me pasó una vez que fui a dar una conferencia a una provincia en Argentina, por este libro, cuando termina la conferencia se acerca un señor, un señor bastante grande, y me dice, no, te quería decir que compré tu libro, y le dije, bueno, ojalá que además de comprarlo lo leas, porque una cosa es comprarlo, el segundo paso es leerlo, y me dijo, no, no, es el segundo libro que compro en mi vida, y es el segundo libro que voy a leer, así que si los compro los leo, y dije, ah, bueno, yo, ¿qué le voy a decir? Si me dices el segundo libro, que a mí no le voy a poner a aconsejar, o sea, cada uno hace lo que quiere, pero enseguida me dice, te quería hacer una pregunta, tengo 10 novelas escritas, y quería saber a qué editor ya se las puedo presentar, entonces yo pensaba, un tipo que leyó un libro, y a lo mejor lee un segundo libro que es el mío, y ya escribió 10 novelas, realmente es algo, o sea, yo podría afirmar que esas 10 novelas no van a ser publicadas, porque es muy difícil, o sea, tendría que ser un genio, una cosa, y ni siquiera, porque hay una cuestión de la transmisión de las cosas de los unos a los otros que está ahí en la literatura, que es imposible que alguien que nunca haya leído haga una genialidad de, me parece a mí, ¿no? Y menos 10 genialidades. Genialidades. Suena más a barborragia. En una entrevista, la escritora argentina, Luisa Valenzuela, que también es periodista y escritora, bueno, entre otras cosas, dijo que el periodismo requiere una mirada horizontal, mientras que la literatura requiere una mirada vertical, y decía, ¿no?, porque la literatura hay que meterse en las profundidades, y salir de los hechos, y creo que tiene un poco que ver con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Te parece una descripción? Sí, me parece, no la había escuchado, pero me gusta lo que dice, me parece, a mí me pasa bastante con lo que escribo, que me dicen si es premonitorio, si, porque a veces, no sé, por ejemplo, me pasó en otros países de Europa que les parece premonitorio porque la crisis la tienen ahora, pero nosotros la tuvimos antes, yo no hice ninguna premonición, es pura experiencia. Claro, pero digamos que yo cuando escribí esta novela, al poco tiempo hubo un crimen en un lugar así, entonces ahora cada vez que hay un crimen en un lugar así me llaman de las radios a ver qué opino del crimen. Bueno, y Antonio Tabuki dice, en un libro que tiene, que se llama Autobiografías ajenas, que en realidad, lo que muchas veces, para muchos, es la literatura premonitoria, no es que es una literatura premonitoria de ningún modo, yo también pienso lo mismo, sino que los escritores estamos muy atentos a todo lo que sucede, estamos con las antenas muy paradas, entonces eso ya está, ya está presente en la sociedad y lo que hacemos es tomarlo y bajarlo a palabras, que a lo mejor hay otra gente que no escribe, que le cuesta más, no solo verlo, sino poderlo bajar a palabras y transmitírselo a otro, entonces parece que lo viste antes, pero no es que lo viste antes, ya estaba y tenés la posibilidad de expresarlo de una manera que otros no tienen, ¿no? A mí me parecía que en lugares, que se vivía de la manera que se vive en los saltos de la cascada, como es en esa novela, si alguien cometía un crimen, podía pasar, ser impune y tapar todas las cosas, etc., porque es un lugar donde es difícil que entre la policía, etc. Perdón, es un barrio cerrado, ¿no? Si alguien no leyó la novela. Claro, es un barrio cerrado que tiene, digamos, las características que para entrar a ese lugar, que hay un montón de casas de alto poder adquisitivo, uno tiene que pasar por una barrera, tiene que mostrar el documento, le revisan el baúl del auto, le revisan, cada vez le revisan más cosas, van pasando los años y van agregando más cosas para revisar. Pero bueno, todo eso hace que también ese lugar, para la novela negra, funciona como el cuarto cerrado, viste que antes el cuarto cerrado de la novela negra era, bueno, acá cerramos las puertas y alguien mata, aparece un muerto, alguno de nosotros lo mató, porque es el cuarto cerrado de Edgar Allan Poe, de Agatha Christie, etc. Bueno, un lugar así donde para entrar, aunque haya muchas casas y muchas familias viviendo, solo podés, digamos, solo los que están autorizados ahí adentro son los que entran y alguien mata a alguien, tiene que ser alguien que está ahí adentro. Eso funciona como un cuarto cerrado. Pero no me acuerdo por qué era que te estaba diciendo esto. No, lo de lo vertical y lo horizontal. No, lo que quería decir es que después lo que sucede es que muchas veces usan libros míos para usar en la universidad en materias que no son literatura solamente. Por ejemplo, en sociología, en antropología o en periodismo, Betibú, que tiene mucho que ver con el periodismo. Yo creo que eso tiene que ver con esto que dice Luisa Valenzuela, que es que los escritores tenemos autorización para mentir. Nosotros nos metemos en la profundidad de los personajes, pero no necesitamos dar cuenta de si ese personaje existió, o si no existió, si es exactamente como lo decimos. Las ciencias, para ponerse a hablar del periodismo, o para ponerse a hablar de determinada forma de apropiarse del espacio público para desarrollar estos lugares o lo que sea, necesita investigación, confrontación de los temas con determinadas fuentes, un tiempo de distanciamiento de lo que está sucediendo. Ellos no pueden mentir. Nosotros sí, entonces nosotros salimos mucho más rápido con esos textos que el periodismo o que las ciencias más que necesitan este tipo de confrontación. Y sí, en tus novelas, que bueno, como lo decís y como lo dice la crítica también, en las reseñas, hay justamente esta fuerte crítica social, y ahora lo acabas de comentar también. Y estás entrando también en el tema de cuál es un poco la función de la literatura, que era lo que te quería preguntar. ¿Cuál es la función de la literatura, la sociedad, y cuál es la función del escritor? La verdad es que yo pienso que la función de la literatura es una función absolutamente contar una historia y transmitir esa historia haciendo uso del lenguaje, qué es lo que tenemos. O sea, no solamente contarla, sino elegir las mejores palabras, el mejor tono, la mejor música para contarlo, ¿no? No solamente contar una historia, pero es contar una historia haciendo el mejor uso del lenguaje posible. Para mí la literatura es eso. Ahora, nosotros, yo creo que el hombre en sí mismo es un ser político. Entonces, para mí, es difícil contar una historia y separarme como ser político, porque yo tengo una mirada y otra persona tiene otra mirada. Hay, en la Argentina, supongo que en otros países también, como una corriente muy de separar lo político de lo literario, ¿no? Justamente supongo que porque hubo muchos años de mucha mirada política después de la dictadura, etc. Entonces, muchas de las generaciones nuevas argentinas dicen, no, yo de política no escribo. Pero también decir, yo de política no escribo y no me interesa nada, también es un hecho político. Eso es la cuestión, que no te interese la política, que no te interese lo que te digan, también es un hecho político. Entonces, a mí me parece que a mí no me gusta, digamos, la política en la literatura en el sentido de decirle al otro cómo tiene que pensar, contar una historia maniquea en la cual estos son los buenos, estos son los malos, y esta es la verdad que yo te estoy transmitiendo. Eso no me gusta para nada. Ahora, es indudable que el escritor toma partido cuando... O sea, yo conté esta historia y no conté otra. O sea, uno cuando... Y a mí me parece que el lugar donde se toma partido es el punto de vista. Desde el recurso narrativo, el lugar donde se toma partido es desde el punto de vista. Y ese punto de vista hace que yo mire esta historia desde este lugar y que te cuente desde este lugar. Yo te podría haber contado esta misma historia desde otro lugar, pero te la quiero contar desde este lugar y no decirte, esto está mal, esto está mal. Yo te lo muestro, vos después sacás tus propias conclusiones. A mí me pasa en general con los libros que escribo, que como los leen mucho, tengo muchos lectores, la lectura que hacen es muy diferente. Y a veces esa sensación que tiene que ver con esto de cuando te sentís escritor, esta sensación de el libro ya no me pertenece, la tuve por primera vez después que publiqué las vidas de los jueves cuando fui a la feria del libro. Las vidas de los jueves es un libro que en Argentina vendió más de 300.000 ejemplares, que para la Argentina una tirada buena son 5.000 ejemplares. Entonces en esa cantidad de personas hay lectores, hay gente que nunca leyó en su vida y leyó ese libro, pero hay gente, digamos, hay un montón de gente y cada uno hace la lectura que quiere. Cuando yo fui a la feria del libro, después de unos meses que había salido la novela y ya los que estaban ahí la habían leído, empezaron a hacer comentarios, sobre todo que el final es... A mí siempre me da la sensación que el final no es abierto, pero que no se lo doy masticado al lector. Pero a mucha gente le parece como que falta el y entonces pasó tal cosa, fin. Bueno, eso no está. No, por suerte. Claro, pero entonces esa cosa de dejar un segundo antes de la resolución hace que cada uno saca la conclusión que le parece. Y las conclusiones son absolutamente diversas y a veces no coinciden con mi punto de vista político tampoco. Y yo a veces escucho hacer comentarios y digo ¡Uuuh! Yo no quería que lea así. Pero bueno, yo no puedo decir nada. Yo me callo la boca y escucho y... Hay que aguantársela. Hay que aguantársela, ¿no? Sí. ¿Cuáles... Nombraste ahora algunos escritores que te marcaron, creo, ¿no? Como cuando mencionaste a Chiever, a Graham Greene, también a Faulkner. ¿Qué otros escritores te marcaron así a lo largo de tu... Bueno, de tu vida antes de ser escritora y cómo... Claro, yo como no hice la carrera de letras, mi búsqueda de lectura siempre es caótica y bulímica. Quiere decir que vos empezás a ver gente que lee y querés leer todo lo que lee. Porque uno va armando en general, no sé si a ustedes les pasa, como una cofradía de gente que lee. No todo el mundo lee alrededor de uno. A veces en la familia de uno no todo el mundo lee, ni los amigos, ni... No es que... Yo creo que en Europa se lee más. Pero, por ejemplo, uno va a una cena y a lo mejor comenta una película y la vieron varios. Pero un libro es más difícil, ¿no? Comentar. Entonces, uno va sabiendo a quién preguntarle qué está leyendo. Che, ¿qué estás leyendo, no? Y muchas veces son los libreros, ¿no? Que por lo menos en Argentina todavía queda mucho la librería chiquita donde vas y le pedís al librero que te recomiende. Muchas veces son amigos, que no son amigos íntimos, pero que vos sabés que leen. Entonces uno va armando como su camino de lectura. En mi caso también ese camino me lo marcó mucho el profesor que es Guillermo Sacomano, con el que yo hice más tiempo taller literario, que es un escritor argentino, y que justamente era muy bueno también indicándote lecturas. Porque a veces no para un mismo grupo de alumnos es la misma lectura la necesaria. A veces hay que hacer otras cosas. Y, por ejemplo, con las viudas de los jueves, yo siempre cuento esta anécdota que me parece interesante, que él me hacía leer, mientras yo escribía las viudas de los jueves, me hacía leer En busca del tiempo perdido de Proust. ¿Y por qué él me hacía leer eso que uno dice? ¿Qué tiene que ver En busca del tiempo perdido de Proust con este policial que tiene un ritmo de otro estilo, no? Entonces, este policial se cuenta mucho por los objetos que la gente tiene. O sea, el capítulo del crimen empieza contando la casa. Entonces, te va contando toda esa casa y es como una cámara que va recorriendo la casa y llega a la pileta donde están los cuerpos, pero lo que te cuenta es la casa. Y en cada capítulo hay mucho que se cuenta sobre lo que tienen, porque estos personajes son personajes que cuando pasa, digamos, la historia, tienen mucho dinero, pero que no han tenido toda la vida mucho dinero. Esa gente que hace plata con negocios de distinto tipo y crece rápidamente y hoy tienen una casa impresionante, un auto impresionante, pero no tienen los ahorros suficientes para mantener eso, sino que lo que ganan lo gastan y viven así. Entonces, con esta crisis lo que sucedió es que muchas de estas personas que terminan siendo el auto que tienen, la casa que tienen, el colegio que pueden pagar para los hijos, etc., cuando pierden eso económicamente, se desconstituyen como personas, porque detrás de eso no había nada. Entonces, ¿por qué me decía lo del tiempo perdido? Porque, como además la novela tiene una trama policial, hay un momento de la trama policial en que uno está escribiendo la novela cuando ya se acerca hacia el final, que siente que tiene la obligación de empezar a recoger la madeja y aclarar ciertas cosas para llegar a resolver ese enigma que se plantea en cualquier novela policial. Entonces, lo que él tenía miedo es que yo, al querer contar eso, me dejara arrasar por la parte de la novela policial y me perdiera de contar los detalles de cómo vivía esta gente, cómo ponían la mesa, qué mantel usaban, qué cortina, esas cosas que es el ex... Digamos, lo que uno en busca el tiempo perdido de Proust es un exceso que a mí me encanta de contar todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que él trataba era como de vacunarme contra la trama vertiginosa que podía llevarme a escribir. ¡Qué bien! Me parece que es un interesante consejo, ¿no? Muy interesante. Y lo consiguió. Porque sos muy buena narradora. A mí me impresiona. O sea, me encantó La vida de los jueves y esta novela que... No leí Betibú todavía, pero a las grietas de Jara a veces me vuelvo a leer, ¿no? Porque como describís algunas situaciones, algunos... los pensamientos y lo que va viendo el personaje principal me parece excelente. A mí me parece esto... ¿Ustedes estudian español y además escriben? No todos. No todos, ¿no? No ficción. Escribimos textos académicos. No mienten, ustedes no mienten. Nos tenemos que atener a los hechos nosotros. No, bueno, porque digo, cuando eso de la descripción, a mí lo que me parece es que siempre la descripción tiene que ser funcional a lo que uno está contando, ¿no? Que a mí me encanta ir al detalle, pero siempre que ese detalle cuente de lo que estás contando, ¿no? Porque cuando el detalle cuenta, eso es lo que... Claro, cuando se va por las ramas decís, bueno, ¿y para qué? Me vino a contar toda esta parte que no me interesa. Eso pesa a veces en una novela. Sí, esas descripciones que a veces uno se quiere pasar por alto. Exacto, como decir, ¿para qué me está contando todo esto? Bueno, eso no. Pero muchas veces esas descripciones son importantes porque tienen que ver con lo que se está contando. Eso es lo que hay que sostener, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que lo lográs muy bien, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la literatura escrita en castellano? Ahora hablaste de Sacomano y si en alguna entrevista hablás sobre Puig. Sí, a mí muchas veces me preguntan fuera del país qué escritor me gusta argentino. Yo muchas veces nombro a Puig porque me gusta muchísimo Puig, pero además porque es como muy fácil decir Borges. Todos te van y dicen Borges y claro, a mí me encanta Borges pero es como que parece que... Entonces, ¿no? O sea, digamos, a mí Borges me encanta pero Borges es cuentista. O sea, yo no puedo decir que lo que yo escribo tiene que ver con nada de lo que hace Borges pero me parece extraordinaria la obra de Borges, ¿no? Cortázar lo mismo, digamos, tiene una obra muy importante pero es otro tipo. Me parece que en ese sentido lo que hizo Manuel Puig lo siento más cercano al primero que escribe novelas, además también es un hombre que le interesaba muchísimo el cine y que escribió muchos guiones y tiene un manejo de los mundos privados, ¿no? Esa cosa de los pueblos donde se cierran las cortinas y adentro pasa una hipocresía de lo que se cuenta y después él tiene un manejo del lenguaje que lo lleva mucho a lo coloquial, ¿no? O sea, los personajes de él hablan como se habla, ¿no? Y a mí eso me gusta. Hay otros escritores que tienen un lenguaje más literario, ¿no? Que todo es válido, digamos, pero a mí me gusta eso de escuchar, ¿no? De escuchar y tratar de poner como se dice, ¿no? Creo que tiene algo que ver con esto de escribir dramaturgia porque a veces pasa cuando uno escribe teatro que pones un parlamento y la frase que se dice es al actor se le va a caer de la boca que es que... no sé si ustedes usan esa frase que es que no lo va a poder decir porque uno no lo dice de esa manera entonces es como una cosa complicada entonces uno empieza a abusar el oído para poder escuchar, ¿no? Eso Tanto vos como yo nacimos en la década del 60, ¿no es cierto? Que es una época clave para la literatura hispanoamericana la literatura escrita en castellano la época del boom con escritores como, bueno, Cortázar que acabas de nombrar García Márquez, Vargas Llosa Carlos Fuentes para decir los más, más, más Sí, sí, sí Famoso, ¿no? Perdón Y muchos, muchos otros muchísimos otros escritores, ¿no? Pero en esta época lo que es interesante es esa idea de ser latinoamericano, ¿no? Como que... que muchos escritores medio que lo descubren estando afuera Vargas Llosa contaba que él se fue a París queriendo ser un escritor francés y cuando llegó se dio cuenta que era un escritor latinoamericano, ¿no? Y como que se conectó con lo que era ser latinoamericano ¿Cómo describirías la situación de la literatura escrita en castellano hoy? Digamos, en Latinoamérica y bueno, y en España Sí, sí ¿Cuál es tu visión? Me parece que a mí hay una cosa bastante fundamental diferente que es que en ese momento había los que vos nombraste y cuatro o cinco más eran como grandes Los famosos, sí planetas y lo demás pululaba alrededor, ¿no? Hoy hay como mini satélites por todos lados hay muchos escritores por todos lados y ninguno tiene un peso que trascienda como trascendieron ellos lo cual no es necesariamente malo o sea, quiero decir hay muchísimos buenos escritores pero no se llega a formar el escritor latinoamericano que el conocen en Europa etcétera, etcétera de las nuevas generaciones todavía no aparece y a lo mejor no va a aparecer porque también hay una hay también hay cuestiones de mercado que hacen eso, ¿no? O sea, antes salía era un libro de alguno de estos que vos decías y era como si hoy saliera Harry Potter hoy no hay ningún escritor latinoamericano que saque un libro y tenga esa expectativa ninguno entonces ya empezamos con eso después a partir de la crisis económica del 2001 hubo un auge en toda Latinoamérica ¿no? en Argentina y en todos los países de lo que llamamos nosotros las pequeñas editoriales ¿no? las editoriales independientes entonces esas editoriales independientes sacan autores nuevos que no son tan conocidos autores que si van y le llevan el manuscrito a alguna de las grandes editoriales no se lo van a publicar porque no porque sea malo sino porque saben que eso no va a vender lo suficiente para justificar la edición entonces eso hace que circula un montón de literatura pequeña en el sentido de pequeñas tiradas ¿no? a lo mejor 500 libros 1000 libros pero que del boca a boca van surgiendo autores que uno se va recomendando y esos autores existen no es que no existen ahora por supuesto no llegan a formar esto son como como pequeños autores pero no lo digo despectivamente el pequeño lo digo en cuanto a la cantidad de lectores a los que pueden acceder que no es comparable con el Boone y que nunca lo va a hacer nuevamente me parece a mí yo no creo que vuelva a suceder una cosa así porque está distribuida de otra manera la literatura quizás más democráticamente ¿no? es como que hay muchos escritores escribiendo tiene cada uno sus lectores pero tienen pocos lectores cada uno ¿no? y después una cosa interesante que se da con esto también es que en Latinoamérica nosotros teníamos poca transversalidad entre los países o sea nosotros en Argentina tenemos enfrente del río Uruguay y hay muchísimos autores uruguayos que jamás llegaron a la Argentina y colombianos y venezolanos venezolanos casi no hay ninguno o sea no hay circulación de la literatura entre los países latinoamericanos lo que tenía que suceder es que alguna de estas grandes editoriales con casa en España se llevaba a un latinoamericano le daba el espaldarazo y volvía a Latinoamérica porque lo mandaba a la casa española pero si no es un poco difícil ¿no? es una pena y esto me parece que esta cuestión de las pequeñas editoriales que andan por otros circuitos por otras librerías está haciendo girar un poco más este tipo de autores después hay muchas cosas que se hacen en las ferias como por ejemplo en la feria de Guadalajara o en Bogotá se hacen antologías de los no sé por ejemplo los 39 autores menores de 39 en Guadalajara y entonces ahí los 39 no van a ser escritores conocidos seguramente pero a lo mejor hay 3 o 4 que después siguen y uno los empieza a seguir y que si no hubiera sido por eso no lo hubieras escuchado me parece que hay como más movimiento internet tiene un rol importante internet también porque hay digamos yo por ejemplo ahora fui a Ecuador y me iban a presentar dos escritores ecuatorianos la literatura los mismos ecuatorianos dicen que que los escritores ecuatorianos son invisibles al resto del mundo les cuesta muchísimo salir de su país y que los conozcan en otros lugares y yo no tenía libro de ninguno de los dos que me presentaba y me interesaba leer un poco qué habían escrito ellos porque eran escritores también y en internet encontré varios capítulos de uno varias cosas que escribió el otro uno de ellos llevaba un blog entonces por lo menos vas leyendo y sabes por dónde va qué cuáles son sus intereses cuál es su tono su forma de escribir a mí me parece que eso es muy útil también hay muchas cosas para descartar como todo pero uno tiene que saber buscar y aunque sea esta como decís parece más democrático si hay acceso digamos estos autores que yo no hubiera podido leer los pude leer gracias a que estaban subidos a la red nos queda no mucho tiempo voy a saltar tengo muchas preguntas para hacerte después puedo seguir preguntándote pero bueno ya que vamos a ir tratar de ir terminando es tu primera vez en Suecia tenías alguna relación con la literatura sueca anteriormente o sea tenés alguna relación con la literatura sueca o con la cultura sueca bueno en la Argentina hay mucha gente que emigró a Suecia viste bueno vos emigraste pero digamos en la no pero de verdad que en la época de la dictadura suponete en la época de la dictadura era uno de los lugares donde más gente vino a México a España y acá yo creo que deben haber sido y a uno le llama la atención porque México y España son culturas bastante cercanas a las nuestras en cuanto que se habla el mismo idioma pero yo siempre me imaginaba digo y la gente va a Suecia y cómo habla cómo se entiende o sea es como que Suecia era como un nosotros en mi imaginario es como un país que nos recibió de alguna manera porque por algo vinieron y se quedaron o sea el país debía tener algunas características por las cuales recibió amorosamente a toda esta gente que vino porque mucha gente vino acá entonces ahí hay una primer cosa en el imaginario y después en cuanto a la literatura la verdad es que lo que llega ya de la literatura es la literatura policial ¿querés que te diga que leí de eso? no pero por ejemplo a mí las novelas de Mankel me interesan bastante o sea las novelas de Mankel me interesan bastante las de Larson no las pude leer pero puede ser un problema mío a mí no me costó me costó leí un poco porque todo el mundo hablaba de esas novelas me parece que tiene grandes personajes pero no me atrapó la historia después leí uno que me encantó que tiene una trilogía y leí solo las dos primeras no leí la tercera que se llama Teorín puede ser que tiene ahí es de las sombras el no sé qué de las sombras se llama en castellano es uno que es más joven ese también leí y creo que nada más ¿qué debería leer? streamer bueno, sí no, pero bueno eso sí voy a pensar algo es que ya es universal streamer ahora te recomendaría un noruego en realidad pero Klaus Gord ¿estará en castellano? es posible que esté traducido sí, ¿no? bueno lo voy a buscar bien interesante te voy a sumar a la cofradía él es fanático de Proust por ejemplo ¿y qué escribe? ¿novelas? sí, escribe novelas autobiográficas una cosa se usa mucho a sí mismo un poco quizás demasiado pero igual escribe maravillosamente a mí por ejemplo lo que sí me pasa con la literatura sueca y la literatura noruega yo leía un autor de cuentos que se llama Alkinsen ¿puede ser? ¿noruego? no lo reconozco pero puede ser lo puedo estar pronunciando muy mal que allá llegó y tiene unos cuentos fantásticos y lo que me interesa mucho es que te cuentan una sociedad absolutamente diferente a la mía y en los detalles más pequeños por ejemplo este Alkinsen está contando un cuento de un padre que se queja del hijo y dice este hijo que va a venir de nuevo y siempre se queja de todo y siempre es un amargado y se puso re mal cuando quemé la ropa de mi mujer que se murió y no sé qué y no sé cuánto y yo empiezo a pensar en mis hijos uno es en la relación y en un momento dice y pensar que ya tiene 65 años yo como dijo ya tiene 65 años y dije claro es que las sociedades noruegas y suecas son sociedades donde hay mucha gente mayor muy activa que no pasa en mis digamos un tipo de 65 años sería un abuelo en mi en mi digamos sociedad más o sea un poquito de unos años más y ya está yo me voy a venir acá rápidamente me voy a mudar a Suecia a ver si me estiran me dan hay una especie estamos como en el congelador claro yo quiero un bonus track me vengo a Suecia pero desde ese punto de vista hay muchos otros puntos de vista es muy interesante como la literatura te enseña de los países sobre los que vos estás leyendo sin tener ese objetivo porque vos me decías ¿cuál es el objetivo? no ese es el objetivo pero vos lees esos autores y a mí por lo menos me encanta toda esa parte que te cuenta de cómo es esa sociedad sí, claro está impregnado de culturas aunque no quieras o sea no puede evitar estamos en el país del premio Nobel si tuvieses que elegir un premio Nobel que proponer a la academia sueca un premio Nobel yo tengo uno ¿tenés? no, lo que pasa es que no, en realidad los tres que dicen que en las apuestas viste que hay una casa de apuestas en Londres que los tres que tienen que pagan mejor son Murakami Sesnotong en la holandés y un chino que nunca me sale el nombre porque es Yu-Shan no lo leí esos tres ninguno a mí me digamos es los que más me conmueve a mí de los que quedan para abajo el que más me interesa es Philip Roth y hace 20 años que nos sale un autor norteamericano y me parece que tiene una obra no sé si ustedes lo leen acá pero tiene una obra muy grande muy importante quizás se repite un poco a veces ¿no? porque siempre claro es medio difícil pero a mí me parece que a mí me gustaría Philip Roth bueno vamos a ver qué pasa dentro de poco me escriben si sigan me escriben y me dicen software monitoria sí ya ahí ya la fama no te la sacas nunca más ¿y qué estás leyendo ahora? bueno en realidad estoy leyendo yo soy jurado del premio Clarín Alfaguara en Argentina entonces me traje ya tengo que leer 10 novelas ya leí 3 en el viaje y me quedan otras 7 traje algunas en papel que me resultan más sencillo y otras las traje digitalizadas así que voy a ver cuántas leo entonces en realidad estoy leyendo autores que no sé quiénes son porque son con pseudónimo la última novela que leí es la novela de un español que creo que ganó el premio Alfaguara que se llama Manuel Girard Torrente y que es una novela bastante autobiográfica también de su relación con el padre y como yo también estaba escribiendo algo de la relación con mi padre me interesó leerla y me encantó esa novela así que la recomendás sí es en castellano y estás escribiendo una novela ahora en realidad técnicamente la terminé lo que pasa que como la corrijo varias veces todavía no la entregué a la editorial porque la voy a seguir corrigiendo cuando termine con estos viajes la voy a corregir por lo menos dos veces más pero para fin de año ya se la voy a entregar ah que bien y bueno suerte en el resto de la estadía muchas gracias gracias a todos aplausos gracias a todos gracias a todos a todos gracias